Bueno pues, estamos listos, vamos a irnos a nuestro primer viaje con esta Yamaha IBR 125G a la Ciudad de México. Estamos ya preparados, estamos ahorita en Cuernavaca, estamos en la avenida Domingo 10, vamos a agarrar ahorita la Paloma de la Paz y vamos a agarrar autopista. A ver cómo nos va, me voy a ir suavecito, la moto está en periodo de asentamiento, pero tengo mucha confianza de que nos va a ir padrísimo. Así que vámonos a la primera aventura de la Yamaha IBR, y vamos a tener que bautizarla. Venga, vámonos. Pues bueno, estamos ahorita por entroncar ya a la carretera federal, estamos aquí en la famosa Paloma de la Paz, un poquito de tráfico, pero pues bueno, ahorita vamos a agarrar la autopista y vamos a ver qué tal nos trata. Esta es la primera encrucijada fuerte, porque hay mucho tráfico, pero hay que tomarla con calma. Bueno, ahora sí, ya nos dieron el paso y ahora sí nos vamos a la Ciudad de México. Así que ya estamos listos y agarramos el primer tramo de la autopista. ¡Vámonos! Muy bien, pues algún día yo dije que quería pasar la pera en moto, y pues bueno, ya viene la pera. Esta carretera mítica, esta curva loca, de muchos, que muchos no la han librado. Pero miren, aquí empieza la pera, tranquilito. A 60, recién pavimentada. Muy sabrosa la pera. Pues a 60 la pasamos, tranquilita, sin complicaciones. Y pues vámonos a lo que sigue. Y bueno, así nos despide Morelos. Morelos, anfitrión del mundo. Y pues ya vamos a entrar a Ciudad de México. Ya estamos en uno de los puntos más altos de la carretera. A 3100 metros de altura. Pues bueno, ahí ya se ve la mera, mera capirucha. Ya se ve la Ciudad de México. Nos tocó un día bonito. Muy bien. Ya se puede ver la ciudad. Pues esta niña se ha portado bien. La he traído muy suave. Pero pues bueno. Hasta aquí las cosas en el kilómetro 25. En la carretera. Cuernavaca, Ciudad de México. Bien, pues ya aquí en la primera caseta. Estamos checando cambio. Vamos a ver. Ahora sí que para dónde nos toca. Vamos a darle para acá. Buenas. Hola. ¿Cuánto es? 68. 68. Así es. Por favor. Gracias, que tengas un buen día. Listo. Su primera caseta. 68 pesos. Pues bueno. La carretera ha estado muy bien. Y pues bueno. Nos vamos a integrar de nuevo. Vamos a ponernos guantes. Vamos a prepararnos. Para recibir. Para que la ciudad nos reciba. Venga. Pues ya al parecer estamos en. En calzada de Tlalpan. Ya en la capital. Aquí en Ciudad de México. Y pues bueno. Todo tranquilo hasta el momento. Pasamos al AutoZone. Ponerle una letrita distintiva de H. Y una calcomanía de rolling. Muy padre que le pudimos conseguir. Y pues bueno. Vamos a ver qué más nos depara. Este día aquí en la capital. Pues ya en periférico sintiendo las primeras vibras del tráfico. No es lo mismo manejar en Cuernavaca que en la ciudad. Siento muy extraño. Demasiado extraño venir manejando motos en Ciudad de México. Si de por sí no manejaba. Ahora con tantos cambios. Pues sí. La realidad se me hace. No complicada. Pero sí. Muy raro. Muchos sentimientos raros. De verdad. De tanto tiempo. De haber pasado por estos lugares. Y no ver tanto puente. ¿Verdad? Ya ubicar periférico como una vía. Pero ahorita. Ya la capital es un monstruo. Y ahí vamos. Ahí vamos. Bueno pues ya llegamos a Arts Pedregal. Esta plaza. Y pues ahora vamos a ver. Cómo nos dirigimos a hacer unas compras. Aquí pues por el momento ya estamos al lado de esta chulada. De esta tronca. Y pues bueno. Es su primer estacionamiento. Mi plaza en la Ciudad de México. Vamos. Y bien aquí. Después de una muy buena pérdida. Desde periférico. Hasta aquí a Constituyentes. Estamos convencidos. De que en la ciudad. Nos falta barrio. Ahora sí que. Vamos a ver cómo le hago para llegar ahorita a la pila. Ya me dieron indicaciones. Sé dónde estoy perfectamente. Pero el problema es cómo retornar. Así que vamos a darle. Bueno pues. Atoraditos en el tráfico. Aquí por Constituyentes. Ya a punto de salir a la carretera. Qué buena aventura. Yo me imaginé que iba a tener tráfico. Pero no me imaginaba. Ya la catástrofe de la ciudad. Pero bien. Es algo más. Por lo cual ser biker. Y corredor. Claro que sí. Y de Cuernavaca. Nos vamos a la pila. Ahorita echar unos kilómetros. Claro que sí. Y bien ya en la. En la carretera. Federal. México Toluca. Rumbo a la pila. Ahora sí que los coches son una. Son unos angelitos. Por acá. Son unos angelitos. Pero bueno. Estamos en el barrio. Y estamos en esta carretera. Que tampoco me imaginé llegar a pasarle en moto. Y ya estoy en la moto. Esta se puede decir que es la zona más. Más dificilona. En cuanto a las curvas. Donde ha habido más accidentes. Pero. Afortunadamente la vialidad no viene muy. Muy atorada. Y bueno. Pues vamos a nuestro sagrado total. Vamos a ir a conocerlo. Esta chamaca va a conocer. El primer sitio oficial. De montaña. Para correr. Pues vámonos. A esta increíble subida. Donde muchísimas mañanas. Muchas mañanas. Le vimos caminando. En la madrugada. Aún con lamparitas. Con todo el equipo. Y pues bueno. Ahorita vamos a ir a entrenar a la pila. Pero. Dije. ¿Por qué no? Que esta chamaca conozca. Al queridísimo. Y famosísimo. Ocotal. Claro que sí. Hoy fue chido. Y hoy va a ser padre. Porque le vamos a tomar su foto aquí. En el Ocotal. Aquí estamos llegando. A este sitio increíble. Para corredores. Que es el Ocotal. Y pues bueno. Vamos a disfrutar. ¿Eres runner? ¿Pero también te gusta ser biker? Demuéstralo con pasión. ¡Listo! Kilómetro 29. Estamos llegando a la pila. Con la poderosa IBR. ¿Qué? 125. Ahí está. Retorno a la pila. Bueno. Otro lugar que nunca me imaginé venir en moto. Y moto propia. ¡Qué locura! Bueno. Ahora vamos a emprender. Lo que es la subida. Hacia la pila. Muy padre todo. Pues aquí así como la subida del Ocotal. Esta subida que van a ver aquí también. Mucho tiempo como juvenil. Como corredor. De madrugada. Subíamos caminando. Con el friazo. Y ahorita pues venimos a entrenar. Tenemos la oportunidad de que pues venimos con la moto. Que sí me gusta venir en camión. Es definitivamente. Creo que es más tranquila la situación. Jorge. Esto de venir en la carretera. En el periférico y todo. Tiene su chiste. Pero bueno. Les quería mostrar uno de mis lugares favoritos. Otro de mis lugares favoritos. Que pues ya les mostré lo Ocotal. Ahora vamos a la pila. Desafortunadamente no va a subir la moto hasta la pila. ¿Verdad? Pero. Él les va a hacer unas pequeñas tomas. Él les va a hacer unas pequeñas tomas. Para que vean más o menos como es la jugada. Y no se queden con las ganas. Por si ven esta cápsula. De este corredor ahora. Ahora motero. Ahora biker. Jeje. Biker por necesidad. Porque nos tenemos que transportar a lugares. A lugares padres. Y pues en el trabajo. En la ciudad. Y pues aquí estamos llegando ya a la casa de nuestro amigo Ricardo. En la pila. A ver que nos dice. Ahí vamos. Bueno, ahorita. Le doy la vuelta. Y veo que. Que hondita. Con el Richard. Y bien. Pues ya saliendo de la pila. Ahora rumbo. A la agrícola oriental. Vámonos. Al metro Puebla. Vamos a incorporarnos ahorita aquí a la. A la carretera. Y pues bueno. Hace mucho que no manejaba moto de noche. Y en una carretera como la México Toluca. Pero vamos a darle. Así que. A echarle ganas. Y pues bueno. Yo creo que aquí vamos a despedir el. El video del día de hoy. Aquí en la carretera México Toluca. Y esta fue la aventura. Estrenando la IBR. En la carretera. Vámonos. Mi nombre es Héctor Beristán. Y recuerden. Antes que nada. Enfoquen su ritmo.